Un pobre infeliz, el responsable único de ponerle un palo a la rueda de mi evolución. Más también, no todo es negativo, soy una encarnación que pidió nacer en este terruño, donde todo lo que trataron de arrimar luz en los surcos de este suelo, fueron degradados. ¿Qué me identifiqué? Patria, patrio, patria. Y la madre patria está explícita en este libro. Bueno, España, la madre patria, la que nos trajo la fe fundante. Marcelo Huyo, señores. Hay que tomar mucha sopa, mucha sopa, para ser un loco como yo. Sería, proyectemos, no a cuatro años, no a cuatro años, a ver si sigue ganando la prima que se garchó al cuñado, que está de cocinera, donde hay gente que tiene que ir al exterior para adoptar chicos. Nadie se pregunta por qué. El aborto no debería ser legal. ¿Por qué? Porque las personas, lo dijo Rolando Handling, cuando tienen sexo es por amor. Y si no tienen las posibilidades de poder educarlo, ya sea porque son jóvenes, ya sea porque no tienen medios, no tiene por qué estar una semana, una semana, ese bebé en un orfanato. Porque muchos irán por ahí, verán, en todos los pueblos, un símbolo amarillo, que es un engranaje. Ese es un engranaje de cruel motor, bombeador. ¿Sabe por qué sigue habiendo huérfanos en los orfanatos? Porque se quedaría sin trabajo un montón de gente mala. Y también por lo mismo existen este sistema de guardia cárceles y de presos que fueron abandonados por sus madres. En este canal lo sabemos muy bien, no usted, sino yo, y por eso estoy yo para decirlo. Y ya tenía una guitarra de dos chicos que yo la había mostrado. Y andaba tocando todo el día con los compañeros. Ya Ricardo, a los nueve, diez años, ya se dedicaba a cantar. La vida lo llevó a luchar en la sudadera. Después, Ricardo venía al mercado de Abasto. Me recuerdo que se ponía una gorra de visera para meterse el pelo para adentro. Porque Ande era un poco mal visto el muchacho con el pelo largo. Venía Ricardo a estar a su vida, todo en un lado. Y en el mercado se quedaba a atenderme el puesto a la mañana. Cuando tocó, creo que si no me equivoco, la primera vez fue en Chacarita, pero no en la cancha. En la sede de Chacarita. Que fuimos yo, mi mujer, y mi hermana, que lógicamente es la tía de él. Y fuimos a verlo adentro. El primer show que hizo en su vida. ¿Fue con Begocha? Con Begocha, sí. Le puedo asegurar que fue un orgullo y una alegría para mí verlo plantado en el medio del escenario. Tan jovencito con ese pelo toblado. Y ahí comenzó su vida. Vamos con este. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver. Acá hay que mostrarles todo esto. Esto es un espectáculo total y poco común en estas tierras reprimidas por los conquistadores. En más, vamos a tratar de mostrarles el rescate de la vida autóctona natural de esta tierra, la República Argentina. ¿Sí, señor? Por favor. ¿Cuáles son las banderas que enarbó la hermética en sus letras, en sus canciones? Este, tratar de difundir la idea de que cada cual haga lo que realmente sienta dentro suyo, porque el que no hace lo que realmente siente no es nada. En principal eso. Después está una especie de postura contestataria con respecto a las cosas que consideramos que habría que mejorar. Por ejemplo, lo de la contaminación del ambiente, o por ejemplo, un montón de posturas que adoptan las formas de regir o de manejar una comunidad con respecto a los jóvenes menores de 20 años. ¿Pensá que a la juventud se le da el lugar que merece? Yo no sé si habría que darle lugar. Se tiene que buscar el lugar, la juventud. El heavy metal en este país, esta expresión, esta música alocada, así fuerte, rápida, que no tiene origen en el país, ¿no? Pero lo que nosotros representamos, por ejemplo, es tratar de reflejar las cosas que acontecen con los jóvenes. En un avión se llevó el primer al, a donde nadie sabe, por supuesto, seguro que el pronto lo olvidará. No tener la misma decisión que grupos como Los Charros o los que están en los sellos multinacionales, es una manera de mostrarle al pueblo que los sellos grabadores no responden a los intereses de la nación. Y quieren que seamos todos cabezas huecas. Ese es el objetivo. Creo que eso es el vacío y eso es la entrega que tienen las personas también, ¿viste? El grande es que siga abriendo cabeza hueca, ¿viste? Gil es que no respetan la vida porque no aman. Un tipo que a los 16 años está fumando Paco y mirando películas pornográficas cada cuatro horas, no tiene sentimiento por las criaturas, no tiene amor. Este, es más, ve a un padre de familia y cree que es un gil. Ve a un hombre trabajando y dice, es un gil laburante. Esa es una conciencia repugnante. ¡Vive a los padres de Kevin Nacho! Gracias, los que no conocen al Más Fuerte comprenderán hoy que hay seguidores. ¡Garegas! Víctimas de víctimas transcurren sin pensar que día a día el desierto va creciendo y que el descontento del joven trabajador será la perdición del sistema y de esta manera de manejar la vida. Muchos creen en el fin del mundo como el fin de la vida. Y no es el fin de la vida. Es el fin de esta manera de observar la existencia. La guerra se ha procedido a matar, alimentando el caos delincuencial. ¡Vamos, me tocaba! ¡Con la esperanza que el nuevo amare! ¡Con la fuerza que el nuevo amare! ¡Que viva los hijos de los demás! ¡SIPCIARO! ¡In fin de esta manera de observar la verdad! ¡In el anonymio del mundo! ¡In la simuancia al mundo! ¡Qué shamande! ¡Ya! ¡In la simuancia al mundo! en ese lugar porque Ricardo va a ser y va a ser un grande ¿Cómo te trata la inmensidad? Es una maldita tranquilidad que rompe los nervios ¿Por qué te viniste a Sierra de la Ventana? A los 14 años no es Sierra de la Ventana son las afueras las orillas de las sierras porque advertí que tanto en Tandil sierras Sierra de los Padres Sierra de Córdoba Sierra de Balcarce hay casas, hay hábitat acá no acá no o sea que vas a ser un estudiante muy pequeño de Krishnamurti de Allan Kardec que alguien podrá decir ¿de qué sirve eso? sirve para identificar al enemigo porque si uno va a una librería cualquiera y pregunta señor ¿tiene el libro de Allan Powell y Louis Berger un pacto con los brujos? ¡No! disculpe señor ¿tiene? es el enemigo ¿tiene el libro de Scalabrine y Ortiz? el hombre que está solo y espera no es el enemigo es decir que se apoderaron de las librerías los enemigos y hoy vienen por ustedes muchachitos por las empresas familiares como muy bien lo sabe presto que vienen por la libertad de prensa que vienen por la propiedad privada el otro día estaba viendo unos viejos videos tuyos estabas en Misiones y en el medio de esa entrevista que te hacían los periodistas era del año 93 y vos dijiste tengo 30 años y el trabajo del metal pesado queremos despertar a esos muchachos que están del otro lado y un periodista te dijo ¿crees que no le dan lugar a los jóvenes? y vos dijiste es que el lugar se gana te digo me hizo ruido esa entrevista porque yo cumplí 30 yo ahora tengo 60 o sea que pasaron 30 de aquel momento ahora advirtamos la diferencia que hay por supuesto el hombre no puede pensar lo mismo a los 30 que a los 60 sino es un pelotudo yo me comí la leyenda negra del Reino Unido de Gran Bretaña que es la que dice los españoles mataron a los indios que más que nada se la han comido los mexicanos que tendrían que ser el centro porque ellos se llamaban Nueva España por eso mostraba antes el libro de Marcelo Gullo pero no me quedo no me quedo en eso no me quedo en el libro de Marcelo Gullo creo que es uno de los intelectuales más poderosos que tiene nuestra nación y cómo no darle a ese hombre mi apoyo y su difusión después tenemos señores a Perón este libro no lo tiene nadie es Perón a los 26 años trazando las únicas sé que es viejo el libro no puede advertirse bien pero acá también está la traducción el diccionario del pampa bonaerense el pampido al castellano es decir que pucho, chancho, chorro, choto chiquito, chabón, chamuyo pichín puchero chancho inclusive porque en los demás lugares del mundo al cerdo le llaman cochinilio o le llaman cerdo o porcino bueno nosotros tenemos volviendo a tu pregunta cuál sería tratemos de tratemos de ahondar en que nos han mentido la historia nuestro enemigo ancestral que por la fuerza no nos pudo ganar jamás nos pudo ganar ahora usted su pregunta tenía que ser ¿por qué no nos pudieron ganar? ¿por qué no nos pudieron ganar Ricardo? porque tenemos algo que ellos no tienen y lo mostró Leonardo Fabio en una de sus películas una maestra traída por Sarmiento a las grandes extensiones que los ingleses se habían apoderado de nuestra nación en lo agrícola ganadero o en lo agrícola ovejuno digamos porque cuando se inventó el nylon se acabó su negocio ahora bien un día un día patrio hubo una fiesta y un muchacho de tu edad se acerca a esa señorita de tu edad inglesa que venía a enseñar el idioma inglés a los hijos de los patrones y le dice bailamos señorita y ella le dice aléjese de mi nativo eso quedó en mi corazón te diría cuando tendría 18 años y fui hurgando en eso hay muchas personas que dicen hey Yorio ganó plata o Yorio tiene campo usted presto sabe que son 50 por 50 en una inmensidad en una inmensidad se describe así en un tango que interpreta el mundo rivero y otros han interpretado que se llama Callejón el Callejón no es otra cosa que una avenida asfaltada ¿cómo es? ¿me lo podés cantar un poquito? si dice así un farolito que parpadea como queriendo iluminar tu esquina y se haciendo el arde de que te ilumina en definitiva no vamos a cantarlo todo pero dice Callejón a los dos nos bandió el destino bandearte es tirarte a la orilla soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe por haberme comido en mi ignorancia la leyenda negra a vos la urbe te olvida por eso no te asfaltan como han olvidado mi amor ¿qué será de todo esto? ¿veó? el día que yo tenga que retirarme porque es hora hay que temer es hora de retirarse porque uno hizo los deberes este último tiempo te he visto en varias entrevistas casi como despidiéndote es una postura es lo lógico aparte pobre el ignorante que teme la muerte porque es el momento que más lúcido tenemos que estar el momento más lúcido que tenemos que estar y dice me muero me muero a ver qué pasa a ver qué pasa y hacer lo que dijo Pilar Baselga taparse los ojos taparse la boca los oídos y solamente decir volver a la fuente ¿pensás mucho en la muerte o le entendés como algo que va a pasar en algún momento? quien no piensa en la muerte vive muy feliz muy feliz vos hoy me decías cuando nos encontramos manejé toda la noche bueno eso para nosotros es reflexión si mi casa quedase a la vuelta de la tuya no hay reflexión para las preguntas no hay reflexión para decirle a los tuyos me pasó esto esas 6 7 horas que hay de aquí a la ciudad central este que dan dan reflexión momento de reflexión mientras que se viviese a la vuelta para Hermosojo y la plaza Britania este no cuídate los pulmones mi hijo te voy a decir algo los pulmones se enferman por soledad el hígado se enferma por guardar bronca ¿y a vos que te duele? a mí me duele todo ya porque lo he expuesto solamente sé para entender las palabras del profeta el profeta fue Jesús en el Corán fue traducido por el general fue autorizada su traducción por Juan Domingo Perón cuando conoció Eva Perón fue un grupo de personas a pedirle que traduzcan el Corán al castellano no solo hizo eso sino que hizo el Congreso de Filosofía en el año 1949 porque la guerra no es lo peor la posguerra es lo peor y como aquel dicho que dice porque en la posguerra te quedan sin parientes sin amigos sin ropa sin comida como aquel que dijo mire han dicho tantas cosas que ya no se sabe qué decir había un muchacho que se llamaba Pocho en Mendoza a quien le mando un gran saludo una excelente persona le digo vos te dicen Porcho por Perón un paisano me dicen no porque Perón es lo nazi Perón trajo a los nazis ¿dónde están los nazis? es decir cualquiera que tiene ojos azules es un nazi ¿de dónde salió el acero amigo? el acero porque si ve filmaciones usted de la primera guerra mundial la gente iba en caballo con un sable y pocos años después salió acero ¿de dónde? ¿de dónde salió el acero? si Argentina no tenía no producía acero yo considero a Anatoli Fomenko como mi base como mi base de ser un hombre que dedica tiempo al estudio Anatoli Fomenko Anatoli Fomenko dice que no estamos en el 2021 cada 400 años hay un reseteo prueba le doy una prueba cuando esta humanidad que come y caga ocupa el palacio de Versalles y los castillos no encuentra inodoros no encuentra cuartos de baños hay que julgar no tener solamente el iPhone el teléfono parecido hola calito fueron a ver a boca y de boquita boquita no ahí está toda la sabiduría lo que pasa es que están los dormidos y los despiertos más preguntan a un sabedor a un Cristo 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 es todo aquel que no tiene necesidad de encarnar y encarna para ayudar a sus hermanos y le dice seguimos seguimos que tres ganas no yo me pongo en una pose pipo chipolate y para cuál es la pose pipo chipolate no me acuerdo de lo de ayer porque tomé de muy chico hay que tomar de grande y aparte si estas gentes toman toman se dice por el napio señores lo otro es beber la droga es el lubricante que mueve el motor del planeta por eso desde el puerto de Rosario denunció el señor Javier Ordóñez tardaron cinco días en cargar ese 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 transbordador chino en el puerto de Rosario y cada seis horas llegaban y tiraban falop adentro las fuerzas armadas es decir navales para que es millenial de Alemania los atraparon y encontraron mil setecientas toneladas de cocaína 95% usted lo sabe bien pastor Rosarino que las incautaron entonces eso fue un sábado el domingo el ejército de Birmania o Myanmar fue y mató medio millón de personas así ustedes toman mucho ahora si estos de acá se la cortaron con puló porque lo único que nos faltaría muchachos señores es que a máximo nos digan que le clavaron un bizcochito de grasa en un canapé o que fue a la casa de Ionio y se clavó una rama en el ojo y le queda el ojo virol bueno pero hay una realidad hoy cada vez los chicos desde más jóvenes el consumo empieza ¿por qué crees? ¿es por el ritmo de vida? ¿por la sociedad en que vivimos? no es porque se apoderaron de la cultura para atrapar a un país que no lo pudiste ganar por la guerra lo tenés tenés que ganar la batalla cultural después tenés que evitar su trascendencia la trascendencia está en la fe fundante si te sacan a Dios si te sacan tus tradiciones como le pasó a México porque el presidente de México jamás se encuentra con Biden ese anciano decrépito y le dice bueno hermano devolvenos desde desde California todo lo que nos robaste devolvenos Texas devolvenos a Brasil no ellos creen que los españoles el odio que le ha sembrado la leyenda negra británica que es una de las primeras fake news más poderosas que se crearon en el planeta les ha hecho creer que los españoles eran los malos y se lo han creído hasta los españoles si no podríamos ser una potencia te explico por qué mi amigo tal vez toda la ocupación que vos le dedicás a tu trabajo no te deja tiempo de observancia desde California a Estados Unidos desde California hoy Estados Unidos hasta Tierra del Fuego yendo con un burrito arriba un burrito vos te comunicás con toda la gente porque por el idioma el idioma nos une ellos con la leyenda negra que los españoles vinieron acá a matar no las primeras universidades fueron hechas por ellos y los primeros hospitales ni siquiera habían descubierto el el perrito que llora es parte del paisaje no es un problema a veces por sobre la edición acá la edición que se curtan porque acá quieren más a los perros que a las personas por eso dijeron que Demir Rousseau comía perros para sacárselo de encima entonces que llore el perro que ladre el perro y que entiendan que uno vive en la inmensidad para escapar de la vorágine de sentarse en una pizzería afuera en la calle corriente porque uno fuma y cada rato viene alguien a decirte loco ¿tenés algo para darme? si vos le das va y le dice a otro y viene otro es una organización de pedigüeños tendrían que ver South Park hace 24 o más de 24 años que South Park está en el aire y es la ignorancia se observa por ahí como nunca viste a South Park nunca viste a los Simpson porque crees que un dibujo animado está dirigido a los niños como Bob Bunny a este periodismo libre lo hacemos gracias a vos y a tu ayuda ingresá en www.elpresto.com.ar barra donaciones y seguí apostando por un periodismo federal y sobre todo libre ¿y qué? ¿y B8? ¿a quién estabas dirigido? a una parte de la sociedad que adoptaba las ropas de los hippies es decir la bambula y no eran parte de la fe fundante eran destructores desde la fe fundante a ese se le decía basta de hippies porque este es uno de los pocos países del planeta que transformó en griego se dice ciudad o organización polis polis la polis la metrópolis transformó la polis en tribus y ya lo ven en esa canción que yo mismo grabé que decía voy a ver que escribe mi pare la tribu de no yo no quiero tribus porque tribus es indigenismo y volver para atrás hace que nos balcanicemos más nos hagamos cada vez más chicos al contrario la propuesta que hoy tendría en la mente sería que Perú Paraguay se unan y con concuerden con el ejército las fuerzas argentinas para que seamos Paraguay Perú y Argentina una misma nación después se unirá Chile después se unirá y somos la patria grande que soñó el gran conductor porque cada 400 años te dije nace un Cristo cada 400 años nace un conductor un conductor es una persona que piensa la política a 50 años no no a ver si nos votan dentro de 4 años ese no no gobernar para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones como diría el doctor Albino mira Albino es doctor Perón fue conductor Perón llevó la Virgen de Luján al ver la masa dijo yo no quiero masa masa es la que dijo va, ra, vas va, ra, vas maten a Jesús esa es la masa ahora de qué manera se transforma la masa en pueblo organizándola y se organiza primeramente llevando como hizo Juan Domingo Perón a la Virgen de Luján a la Plaza de Mayo y arrodillarse frente a ella y decir protectora de los caminos madre de los argentinos guíanos no nos dejes sin Dios que es lo que quiere el enemigo ancestral quitarnos Dios quitarnos el más allá quitarnos la reencarnación si hacemos una letra un escrito con los errores inmensos que he tenido podríamos advertir que soy una encarnación que vino para decir eso entonces me dijiste antes siempre tenés presente la muerte pero por supuesto amigo porque yo voy a Bariloche donde estuve esperando a los mapuches cuatro días en el bolsón y no vinieron me fueron a lastimar la casa de unas ancianas porque si observás cosas que no podés porque estás ocupado en tu trabajo muy bien pero hasta en el programa de Babio Checopar dije quiénes eran los que conducían esta esta aberración subversiva el otro día hubo un mensaje de Rico vos le habías hecho una nota bueno Rico con sus falencias de Dualde y todo y de su Alzheimer porque yo soy brujo y ya observo que está gastado no como Biden pero pudo llegar antes de fallecer decir tratemos de alinearnos en el sentido de patria porque hay personas en este momento que utilizan el Estado para ganar el Estado uno dijo hace 30 años que trabajamos para los pobres y si se acaban los pobres vos tenés de hambre infeliz Ricardo quiero que volvamos otro poco a B8 y hablas poco de esa época es porque es porque no te preguntan o porque no te gusta hablar no es porque yo fui el autor de todo y un día vinieron lastimosamente a decirme que querían que los haga partícipes de las obras y lo hice y hace cuatro meses ya tengo 60 años hace cuatro meses mirando la red no las redes sociales yo no tengo ni redes sociales ni Instagram ni Twitter nada de eso acá hay dos megas dos megas usted que es un hombre dos megas es hacerse la paja y no poder traerse la leche ¿me entiendes? pero siempre alguien bueno hay como un hombre que lo yo observé que dijo Leonardo Fabio predijo a Ricardo Iorio está YouTube pónganlo antes de que lo borren hizo dos videos de que Ricardo Iorio fue predecido por Leonardo Fabio antes de que yo naciera una es una frase de la película gatica que uno le dice bonito bonito no te acordás de mí de verdad y dice mira me he cogido tanto pelotudo en esta vida que no me puedo acordar de todo después de la historia de un niño solo tomando en cuenta que fue ella con una sola cámara con una sola cámara y el niño viene cantando una canción en inglés de Louis Armstrong en los años 50 es parte de ese engranaje amarillo que nadie se atreve a ir con un cortafierro a la noche y con una masa y arrancarlo ese es el engranaje de cruel motor bombiador porque mi abuelita ha muerto y tengo 60 las abuelas de plaza de mayo todavía no murieron ¿qué es lo que comen? conviden veneno conviden quiero que pasemos a la etapa de hermética 6 años 6 años de sacrificio pero vos sos consciente de que hay un gran sector no solo de la sociedad argentina sino en el exterior te tienen como un gran referente no amigo no para nada nunca eso el profeta y vuelvo a lo que hizo Perón que fue traducir el Corán al castellano dicen pobre el profeta Jesús que el catolicismo lo transformó en hijo de Dios miren los Simpsons por favor miren los Simpsons cuando pero te consideras perdón te consideras el padre del metal pesado argentino de ninguna manera amigo yo lo digo en mis letras me quedé sin nada que no es la casa de Fanny me quedé sin nada de tanto por decirte tan solo soy uno más que resiste al hombre de bien o sea que junto a vos resiste hoy abandonado de la inspiración ¿vio? porque uno está ajeno de los escapismos y los noventas fueron no tengo idea porque siempre vinieron unas unos pelotudos a decir vive el presente vívelo hoy hoy puedo recordar que irragunia las piedras yo me imagino que debe querer decir y rascunia las piedras y en realidad no eran piedras eran donde los gatos hacen caca vio esas piedras pero hablando de si vuelva a ver hay un tema un referente de los noventa que cosa de los noventa yo me digo los noventa ese hombre amigo el hombre de B8 Iorio de los B8 Iorio de Hermética Iorio de los noventa ha muerto yo soy este hombre bueno pero recordás algo de esa época o preferís recordás cosas muy hermosas que nada tienen que ver con la música porque realmente detesto a los músicos ¿los mismos músicos hicieron que detestés a los músicos? no todos los que me conocen personalmente se hacen músicos porque creen que es muy fácil mirá como vive en el campo este la mujer que tiene yo me hago músico pero no se dan cuenta que es una cosa que empezó desde muy temprana edad desde cuando estaba vigente los robacuadros los robaniños los robaposesiones que nosotros le decimos la represión militar ¿no señores? eso fue un plan dramado por Gran Bretaña para dejarnos sin no 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 hagas esa carita no te estoy escuchando ninguna cara te estoy escuchando para dejarnos sin fuerzas armadas como estamos hoy porque nadie de las fuerzas armadas de hoy va a saltar ¿sabe por qué? porque están ahí ¿por qué están esperando tener un cuerpo fibroso tener un cuerpo fibroso y saber saber manejar la computadora? bien te pregunto ¿y por qué están esperando que salten las fuerzas armadas y no salta la gente? la gente no salta porque toma mate pongan un puñado de yerba y agarren un imán y vean que ellos no duermen porque ellos planean las cosas a 100 años a 200 años hagan la prueba muchachos agarren un puñado de yerba por más ecológica que se la venden y pongan un imán abajo y van a ver cómo se mueve por eso yo tomo la bebida del enemigo y hago la música del enemigo llamada metal pesado no rock'n'roll es más de tanto estudiarse que rock'n'roll viene de Rockefeller y que fire ¿cómo se llamaba ese que decía fire? ¿cómo se llamaba ese que tenía el tema que decían fire? Franza eran todos hijos de altos militares que entregaban a sus hijos para que le hagan el MK Ultra el MK Ultra si nadie lo ha estudiado es poner una cerámica acá en medio donde está la glándula piñal y hacerlo sufrir para cuando yo te diga anda a matar a Pacundo Cabral voy a tener que matar mira hace 50 años 60 70 que vienen diciendo que los ovnis no existen que los extraterrestres no existen y de repente nosotros acá no vivimos en Ciudadela en Ramos Mejía entonces vemos el cielo dicen siempre sembrando el miedo va a venir un gran apagón si viene un gran apagón vas a salir a mirar el cielo y te vas a hacer preguntas eso no lo van a permitir no tengas miedo que no va a venir ningún gran apagón porque ellos te tienen que contar lo que está pasando por el cielo y mucha gente tiene miedo que viene de la ciudad los citadinos tienen mucho miedo de quedarse a dormir acá porque no escuchan el basurero las motos del que lleva a Pisa comprende y dice estoy muerto escuchan a un tero cantar y dicen los buitres escuchan al gallo y dicen eso es un lobo y fíjese otra otra de estudiar muchachos de estudiar yo lo único que pido es respeto al hombre que dedica su vida a estudiar ahora bien mire señor como usted dice mire este estudia tanto y fuma si si no fuese si esto fuese malo no lo pondrían acá y no podría valer 400 pesos y los tabacos son nacionales no son de Virginia ¿eh? ¿qué más querés? te quiero preguntar por algo que has hablado poco decime Ana Maurín de los muertos se habla bien o no se habla ahora si observamos que en la línea de este este gobierno de hoy ha puesto molinetes y en el techo donde se compra la ficha medido medido con un contador la influencia la influencia que genera sobre la personalidad humana no puedo echar la culpa de un suicidio como mi padre hace cuatro meses vio que yo tenía el pelo más largo y era mi padre fue mi duelo digamos mi duelo fue esos cinco meses que tuve el pelo largo y iba a cepillarme los dientes cosa que jamás hice este y ver a mi padre mi padre no fue no se suicidó mi padre fue asesinado y asaltado la verdad como observo la existencia por haber leído a Allan Kardec y a Christiana Murthy de joven ni una lágrima derramé por mi padre pero si al otro día escuché que había muerto el profesor escotado y ahí sí se me salieron las lágrimas por supuesto siempre viene alguien y dice bueno pero si vos luchás con las mismas armas que ellos te transformás en ellos por supuesto que sí muchachos si quieren que no sea así será en otra vida en otra vida ser ese bueno al que yo le decía basta de hippies y por cogerse a la prima del cabo del cuñado de la tía del cocinero de Melchor Romero le daban un puesto como lisiados para que vendan cosas en Plaza Italia y no vendían artesanías vendían anteojos comprados en el Paraguay recién estabas hablando de bueno cuando hice una pregunta sobre Ana caíste sobre lo de tu papá me hiciste acordar la frase de esa que decía yo llamo a los muertos mis amigos y a los vivos mis verdugos no sé no recuerdo de quién es esa frase pero es el poema de Garrick ¿de quién? de Garrick un poema la verdad la verdad conozco más a Criden que agarren más a Papu que dice ese monstruoso que caminando va no se da cuenta que no tiene lugar y con el tiempo desaparecerá si nos ponemos todos de acuerdo llegará la paz se refiere a la fe fundante no podemos deshacernos de la fe fundante sin reformarla ¿me entiende? que dentro de 50 años los curas puedan casarse ahora que no digan evangelistas son los calvinistas son los destructores de la división de Portugal y de España nosotros no somos latinos cuando alguien me dice Latinoamérica es un ignorante es un destructor de la patria grande esto es Hispanoamérica o Iberoamérica José Larralde en algún momento te agradeció porque le acercaste un público joven ¿qué significa para vos para la cultura argentina José Larralde? un viejo mancarrón bastante bastante ojo y ápero pero con unas verdades muy positivas ahora más que eso tengo que reconocer que a mi casa sonó el teléfono y si no dice si no dice Eduardo no atiendo si no dice mamá no atiendo ¿entiendes? porque estoy a merced de los que intentan mostrarme ante un gran público como un ebrio carente de luces entonces entonces sonaba el teléfono sonaba y atendí y para mi fue como que me llamara Paul McCartney para un músico y me llamó Abelis Brug Abelis Brug un hombre también condenado al ostracismo o me llaman acá por ejemplo Alberto Vuela un hombre de Magdalena filósofo de la Sorbona un criollo de verdad Patricio Lons me gustaría mucho que como le hiciste la nota que hacía la voz del arguerucho la más fuerte Apelusa Apelusa excelente persona que Dios le ha dado la deidad le ha dado la virtud de llegar a grande con lucidez porque el sufrimiento que vendrá será para esas personas que no tienen lucidez mata al perro pibe mata al perro desatalo anda desatalo por favor gracias si desatalo no sea que le haga debe haber otro de la cámpora que viene estamos lejos ¿sabes como se desatalo? vamos mujer desatalo el patriarcado acá yo el otro día vine muy lastimado de la voz porque la voz que yo tengo lo aprendí de Litonex lo aprendí de Rubén Rada uno tiene que tener una particularidad si es igual a otro no sirve anda a trabajar de empleado en la en la farmacia de los uruguayos de hiperhumor con espalte me encanta me encanta es más gracias a la computadora pude ver cosas que no nos dejaban ver cuando éramos niños como el puto de la disquería el puto dice uno que eran hombres grandes bueno es una canción de ese cargo por cuatro días luego como que eran cuatro días nada más para hacer ese puto pero viene con una gorra que dice a todos se los muestro te lo he mostrado a vos admiro muchísimo murió Enrique Pinti un repaso sobre Enrique Pinti deberías hacer en tu programa por supuesto él fue el que inventó la frase el peronismo de izquierda es el helado caliente y son los mataputos son los quemalibros son los enemigos de la felicidad humana ellos son los anglosajones no el pueblo de Inglaterra no el pueblo si te digo la nobleza negra anglo-veneciana y los jesuitas Jorge Guerra señores odise despachador odise Jorge Guerra hey no te olvides de compartir este video en tus redes y darle me gusta si te digo el negro García López una internación ligera rápida y que no hizo el mal no hizo el mal con decirte que cuando fallece el negro porque él sentía el olor es como el jabalí era el negro el negro sentía el olor a la aragoya y allá voy ahora bien sus hijos cuando llegan yo angustiadísimo porque sucedió acá mientras veíamos en el mismo día Fito Páez diciendo el negro García López venía para acá y murió loco los hijos me dijeron tranquilo Ricardo no te amarguen sabíamos que tenía que ser así morir en la ruta porque uno hace 1600 kilómetros de ida 1600 kilómetros de vuelta y toca dos horas nada más ahora siendo un hombre mayor y tomando las herramientas de la educación que no me dieron de una infancia sin juguete de gente que te detenía porque tenías el pelo largo y decía claro si tiene el pelo largo porque es puto yo no voy a yo no voy a tener el pelo largo si no soy puto y hoy los putos tienen barba hay que hacérsela chupar por uno de tu barba al menos agarrá un corpiño de tu tía chorigale a una amiga y llenarlo con unas bolsitas de mijo como hacían que le inspiró pintate un poquito y está bien porque el gallo no tiene no tiene manos porque la gallina no tiene teta se comprende o sea yo no me puedo percibir yo soy Napoleón soy Napoleón vos me tenés que percibir como Napoleón y si no soy bueno me decís que yo soy Napoleón te denuncio es de locos como destruir no sé el idioma el lenguaje inclusivo es intentar destruir el idioma y bueno se coserán la concha hermano te preguntaba por el negro García López porque junto a Rópolis hicieron un monumento hermoso si hermoso y el otro día pasamos a ver como estaba y alguien se toma el trabajo de cortar el cabel pasto y aparte pusimos una maldición tú tipo tú tan quieto viste quien toque de acá serán cortadas sus manos y le agarrarán la lepra en la cabeza de la chosta y fuimos y están todos los pedazos que pudimos recoger de ese inmenso accidente puestos ahí inclusive estaban las flores y estaba el florero que pusimos o sea que hay un respeto un respeto de que ¿por qué García López no fue reconocido como otro? porque nadie olvidó su origen su origen rioplatense es negro le decimos pero no era negro igual que decimos negro mota porque creemos que rulito es la mota no la mota es la marihuana muchachos rolo mota porque a los negros los traían para sembrar el cáñamo con el cáñamo hacia las cuerdas las sogas hasta que se inventó el nylon no empezó el cáncer hasta que hasta que empezaron las vacunaciones generalizadas está ahí pero nadie lo quiere ver ahora si yo veo una injusticia y callo soy responsable por eso nadie quiere ver y creen que los reinos angélicos los librarán de los tormentos que vendrán no, no los tormentos los estamos viviendo hoy y como dijo en este gran reportaje que le hiciste a Piazza una persona que admiramos aunque él no lo crea porque él no ve pasar y escucha me he dado cerveza este es un mataputa no es un hombre famoso que no se puede hacer tirar la goma por un rico traba porque va a decir estaba lleno a chupar la pica por puta vos le preguntaste por la economía y dijo la economía siempre fue igual para los que tenemos 60 años nunca pudimos ahorrar con 8 horas de trabajo jamás excelente nota igual que la de Bruno Elber gracias porque la verdad nunca vi humildad mayor es un hombre es un hombre que también le pasa a Facundo Cabral hay una nota hermosa de televisión española cuando año 78 acá íbamos a Brasil a comprar televisores color y la nota es en el año 78 en España a Facundo Cabral que le habían dado dos meses de vida y le preguntan Facundo ¿tienes fama en todo el mundo menos en tu país? bueno no voy a decir que no me quieran es que no han olvidado de que nadie adoptara un chico que estuvo 15 años en Melchor Romero y hablando de esto un gran saludo al gitano al gitano acuña con su inmenso programa y su inmenso saber que trata de hacerle ver a los pebetes que la cárcel no es lo que lo que te muestran en la televisión Melchor Romero patán y por gorra servilleta después de estar en los buzones de Sierra Chica por gorra servilleta a máxima seguridad de urdapilleta esto solamente lo pueden entender los guardias cárceles la gente que le espera las papas las enseñan es una inmensa maquinaria que está creada después de Perón que dijo los privilegiados son los niños por eso a veces no solo con vos Presto sino con con Nicolás o con Dan nos sentamos y discutimos en cosas que yo observo y que ellos tal vez por su ocupación a mi me preguntan que vos nunca viste Dragon Ball no yo en ese tiempo estaba haciendo las canciones y aquel hombre de Beocho murió aquel hombre de Hermética murió aquel hombre de Alma Fuerte murió yo soy este hoy pero alguna vez casi te juntás en el escenario con Ricardo Molle y confesaste que MAM fue el primer grupo de música que viste por supuesto lo vi escúcheme el domingo para la juventud con Silvio Solán y no solo eso sino que un día en el club Alma Fuerte nos habían dado en la escuela una entrada a mitad de precio para ir a un club que se llamaba Alma Fuerte donde actuaban Firulete y Cañito con Pedrito Rico y un chico sabiendo ya mis intenciones tendría nueve años le dijo a mi madre mi madre era una persona parda digamos parda y la sociedad no aceptaba la unión del pardo con el ario los indios advirtieron que la mezcla del ario con el cobrizo genera este tipo de individuos por eso decían los grandes longos indio quiere chiñora blanca ¿entiendes? ahora bien viene un muchacho llamado Artis no me acuerdo su nombre y le dice señora lo deja venir a Ricardito un segundo bueno que vaya y salí lo vi pasar a Mojo a Omar o sea a Omar Mojo a Ricardo Mojo a Arnedo y un baterista que tenían si no sé si sería Rodríguez y iban con los instrumentos con unos sobre todo fumando tendrían 15 16 años las calles de Palomar y yo vi eso y dije ese es el modelo que yo tengo a seguir mientras que fui entrenado de niño para ser el mesías del comercio del siglo 21 y renuncié a ello me ayudó Alfonsín que destruyó todo Alfonsín destruyó todo y el primer partido político que aprueba la asunción de Videla fue el partido comunista ahora me chupan mucho las bolsas de las pelotas estoy más metido Robert Martínez Oliver Ibáñez o Noticias X después de ver al Presto por supuesto en esa gilada de el que ya lo sabe no tiene que seguir leyendo la inteligencia no es otra cosa que la memoria y si ya lo leí no tengo por qué volver a leerlo quiero que hablemos de un personaje particular Andrés Calamaro que en el 2014 te dedicó un premio Gardel eso no fue una persona yo lo odié muchos años porque claro porque éramos niños y tenía la hermana de una noviecita que le había dicho que le iba a enseñar a tocar el piano y de repente le tocó una teta viste entonces lo advertí pero bueno después fui y le hice un enorme regalo un regalo que me había hecho un hombre que era un un tocadiscos sin electricidad que tiene un parlante yo lo usaba acá para asustar a las personas decirle se cortó la luz no se cortó la luz en la boca que vos caminás 15 cuadras y vas a una pizzería en el campo le ponía los discos a manija y esta casa está embrujada me gusta utilizar el miedo para despertar a las personas porque el miedo no es una cosa mala es un motivador el miedo es un motivador de tu autodefensa y si yo estoy enfierrado no es para matar o ir a atacar sino para defender a los míos ¿de quién? de los malos y hay muchos malos sí hay muchos oscuros ahora bien los oscuros vendrían a responder a los dormidos no hay que despertar a los dormidos ya lo dijo un tango no avive giles porque después se te harán contra hay una frase muy linda que alguna vez me dijiste hablando quizás de un problema de amorío me miraste hiciste esos silencios y me advertiste ir en busca de lo perdido es perder dos veces es perder dos veces ¿alguna vez intentaste ir en busca de lo perdido y te arrepentiste? no porque mientras otros iban al al firulo o a espiar la happy de otro en los baños de la constitución yo leí a Krishnamurti yo leí a los Arrampa yo leí yo leí yo me tomaba el tren desde Caseros hasta Pilar y de ahí me iba caminando por la vía hasta allá abandonadas vías y cuando tenía una novia la llevaba ahí no la llevaba al shopping a shopping palermo si algo se me dio fue que siempre tuve la capacidad de defenderme ante quien sea es decir si vos me agredís con los puños yo te voy a agredir con una manopla si vos me agredís con un fierro yo te voy a agredir con una ametralladora si vos me agredís con un cuchillo yo te voy a agredir eso es otro tipo de discusión y nada más lindo que poder tener un amigo como yo te considero por eso abro las puertas de mi casa aunque no sea en la casa de por lo cosa aunque sí pero hemos tenido varias encontronazos por supuesto y eso no quita el cariño el afecto que uno tenga y la defensa que uno hace cuando uno dice vos estuviste con el presto si estuve con el presto por esto por esto por esto el presto al punto escúchame yo estuve 5 días en mi casa y en ningún momento me manoteó el ganso aparte puede ser quien quiera la persona lo que importa es el nivel que tiene entre el cuerpo energético el cuerpo mental y el cuerpo físico que solamente es un 21% así que todo aquel que diga cuídate cuídate que me vas a mandar a matar bueno la gente viste que también sos un personaje de algunas figuras públicas que vos digamos eh ¿cómo ves que o cómo crees que te ve la gente? ¿o cómo querés que te vean? porque también vos trabajás para que te vean de una forma ¿o no? yo en mis últimos conciertos ahora expreso si su sentimiento no es patria 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 no vengan más porque la verdad no necesita dinero no vengan más vos crees que este último tiempo se empezó a acercar gente que no era de palo digamos gente mandada lo hablaba con Alfredo Caseros y digo Alfredo ¿por qué vas a esos programas donde hay cinco personas y un signo en la consola que cuando vas a discutir te baja el volumen me dice ¿sabés qué pasa Ricardo? a mí me van a ver 60 personas y 30 son mandados por la cámpora a gritarme puto a escupirme en vez a vos te van a ver 10.000 o 4.000 o 5.000 y los cagan a trompadas y con esta frase diciéndole decirle al puntero que te mandó que venga él acá tenés la plata de la entrada andaste no podés venir con una remera de Che Guevara o de Tolstoy a verme a mí porque tiene que ser claro el mensaje y ya decidido no tocar más para los que trabajan para el enemigo ¿quiénes son los que trabajan para el enemigo? toda esa mafia teatral que hay en los espacios que se nos brindan solamente en los días patrios y que cierran la canilla de paso y te cobran 1.500 pesos una botellita de agua y nunca falta la idiota que quiera arruinar tu existencia y dice ay no tendrán un acto ni un té si cinco las bocas mija o sea le dije yo a estos muchachos que los conozco de niños canten ustedes y déjenme vender el agua a mí porque yo puedo salir por la calle con una canasta mire con una canasta hay churros hay churros churros calentitos los churros y alguien escuchará y dirá esa la voz de Iorio Iorio y si compramos una docenita pibe bueno tuviste un gesto así muy noble en Mendoza te acordás con el muchacho que vendía en la esquina que tenía la camioneta como se llamaba Tercha es el interés ser humano lo conozco de niño fui a publicitar su ¿cree que contemos eso o no te interesa contarlo? contalo vos era muy lindo la gente se empezó a acercar a Ricardo y en un momento estaba Tercha vendiendo las verduras y las frutas en la esquina y Ricardo y una camioneta en la esquina de la casa claro entonces Ricardo dijo yo me saco la foto pero le compran al muchacho y vendió todo en menos de media hora y todavía sigue haciéndolo sigue haciéndolo gran músico de Mendoza de Alemania y los va a dar ahora en mayo un concierto a beneficio de los pobres que no cobran planes que se resisten hablemos de alguien que también resistió como vos a toda esta locura Papo no diría lo mismo ¿no dirías que se resistió todo esto? no no él creyó que nunca íbamos a escuchar las bandas del exterior pero como y le gustaban las mujeres de los demás porque no podía tener hijos cuando muere Papo los primeros sonó el teléfono era la hermana de él porque todas las canciones de Papo que hablan de una mujer hablan de la hermana con decirte que un muchacho que estuvo como 30 años junto a él Enrique Conchi le decíamos Conchi porque siempre dice Conchi tu madre Conchi tu madre un día le dijo Papo me deja que invite a tu hermana a bailar y lo mató a trompada o sea no me toquen a mi vieja es el tema más he escuchado de Papo pero es de los Borestein y vos de aquel bigotear y no llovía bigotear y no llovía porque ahora están reemplazando imagínese usted la estrategia británica que a usted le pueden dar el Martín Fierro y ya es una cagada el Borestein es el que vale el Borestein el Borestein con la que tuvo una hija canosa que es una persona que aprecio mucho pero que a veces no comprendo cuál es su rol porque está paga por Manzano el otro Conequian sepamos que todo lo que termina I.A.N. es el otro viaje y fueron junto con Gorcho Rodríguez que fue el último productor de Papo a las Malvinas a numerar las tumbas de nuestros caídos que fueron en seis meses de guerra seiscientos diecinueve creo de esos seiscientos diecinueve solo doce doce eran conscriptos conscriptos militares colimbas doce ahora de cuando Corriana Merlo en democracia se metió en la tablada y mató 45 muchachos que estaban haciendo servicio militar a eso no lo indemnizan suscríbete al periodismo libre suscríbete a nuestro canal de youtube haces click en la campanita y elegí la opción todas las notificaciones porque si no youtube no te avisa cada vez que nosotros subimos un informe nuevo hacemos periodismo periodismo libre quiero que hablemos un poquito de algunas letras amanecía ya en Tilcara con los amigos de la indiada llevarme allí quiso el destino junto con quienes mi camino comparten si fue un momento en el que me comí la de la universidad del partido obrero o sea que creía que los españoles eran malos y los indios eran buenos y no que independizando dándole tierras y nación a cada pueblo nativo estamos malcanizando aún más nuestro continente nuestro continente que se comunica con una sola lengua comprende una sola lengua una sola tradición eso es la manera de destruir que tiene el anglosajón para con nosotros porque nunca olvidarán nunca olvidarán las derrotas inclusive el pueblo danés porque nunca toquen la en la ciudad de Tres Arroyos porque son los daneses donde salió Máxima Sorrelleta los daneses fueron bombardeados por nosotros los holandeses conquistaron el norte del Brasil hay que buscar en los libros no en Wikipedia cuídate los pulmones es soledad mi hijo es soledad porque dicen los fuelles el fuelle el fuelle el fuelle no es el bandoneón el fuelle son los pulmones y la enorme frase de esta canción que dice los amigos son como los fuelles han nacido para fallar y la realde dice es mentira que el amigo se juega por el amigo todo empieza conmigo y todo termina con yo por eso la destrucción del núcleo familiar porque vos caes en cana y la que te va a llevar para un par de medias es tu mamá Ricardo yo le a los sumos llamará tu viejera como anda el presto en el final le mando una plata para que le compre patina nadie quiere entrar a la cárcel pasa eso pasa y hay que ir a visitar a los amigos a la cárcel para darle una alegría voy a dejar de vender churros y voy a vender helados hay helados helados vos sabés que mi primer trabajo mi primer trabajo para escapar de casa fue salir a vender helados ¿y por qué querías escapar de tu casa? porque me hacía trabajar gratis no es lo mismo la voz de un desconocido que la voz de un y aparte para conocer a la gente para hoy a los 60 miro y escaneo todo y sé quién es el lechero quién es el jeringa sé quién es el malo ¿y sabés quién es el bueno? sí señor todo aquel que asista a un niño en desgracia es mi hermano ¿y sabe qué lado vendía? el lado Macri era el año 73 73 mire 73 74 75 76 observando los archivos desclasificados de Inglaterra hoy podemos leer la carta que en el 76 le manda el embajador de Gran Bretaña en Argentina a la reina y le dice jamás en toda nuestra historia hemos sido tan revolcados por el barro como en este momento entonces cuando viene el golpe militar el señor Lavaqué el doctor Juan Gabriel Lavaqué que dejó sus actividades porque no hace menos de cuatro años asesinaron a su hijo le dijo a María Estela Martínez por siempre de Perón libro que aconsejo de de Macieri Macieri otro rosarino que tiene apenas 25 años le dijo ¿a qué vienen señora? a destruir las chimeneas que levantó Perón por el una cosa es el liberalismo de aquellos primeros norteamericanos y otra cosa es el neoliberalismo que es el libre comercio el libre comercio nos destruye y él y él le llama a la otra mierda el otro el neoliberalismo por favor ayúdame no me vas a quedar un Pipo de chocolate sí pero si Pipo eres maravilloso sí por supuesto ¿quién? yo nunca lo veo a tipito no los que se tapa la cara mascarita no estamos haciendo la diferencia entre lo que consideras el neoliberalismo y el liberalismo no el populismo el populismo querías decir claro no no el populismo esto que hace como se llama la última onda hay dos ramas hoy día no está la izquierda y la derecha está el neoliberalismo no el populismo y el y el bueno no sé qué es lo que querés decir Ricardo quiero decir los que apoyaban el aborto como se llaman el progresismo el progresismo y el neoliberalismo demuestran hoy en 2021 sí que el peronismo el peronismo es el futuro el peronismo es el futuro hay que leer los libros son testigos como aquel dicho que dice billetera mata galán tecnología mata valentía y patriotismo sí y aquellos que dicen un mundo sin fronteras loco sin banderas no me cabe por qué porque yo hago comida primero comen los míos si me sobra algo le doy al vecino bueno volviendo recién hablabas de la soledad el tema por ser yo comienza de tanto esquivar soledad ya no hay nada que me espante todo lo que tuve una vez hoy es ayer hoy es distante de nada vale de nada vale no la tenés más ¿no? ¿cómo que no? en la que no te la recordás ahí está de nada vale llorar las horas perdidas habla de no ir a buscar lo perdido porque es perder dos veces ya está no soy ni fui y recomiendo no sean aquel que dice bueno loca mira no nos estamos llevando bien tratemos de conocer nuevas personas pero un martes o domingos dentro de cinco años te encuentro y vamos a recorrer vamos a y si nace un pibe ahí ¿qué hacemos? ¿lo raspajeamos? ¿lo abortamos? esa es la aposta creemos también como las multinacionales las 600 familias que manejan las multinacionales se han apoderado de los medios que todo esto pasa acá que esto en el mundo pasa y no es así en el mundo no pasa esto miren lo que pasó en Sri Lanka el otro día viendo al no salió ningún canal de aire salió en el grano del sistema el presidente con la valijita con las ruedas la señora y los dos hijos metiéndose un barco carguero para escapar de la ira del pueblo una de tus letras hermética que más vigente está hoy en día es olvídalo y volverá por más si una de sus estrofas dice politiqueando un doctor de la ley ganó lugar con solo prometer carnes asadas convidó al pueblo quien dio su voto creyendo que cumpliría pero cuando le preguntan a Carlos Menem porque Carlos Menem nadie olvide que está sepultado en un cementerio musulmán quiere decir que no pertenecía a la fe fundante por su reforma constitucional yo de mi parte volvería a la del 49 ustedes son bien recibidos señores de otras comunidades más en este país solamente pueden ser sastres o reparadores de relojes si no se quedan con todo había muchas comunidades no está la comunidad polaca me llama un amigo de Polonia bajista de los violadores el Polak me dice en cuanto bajen 6 a mi señora me está esperando con la moto y no vamos para tu casa se llamó por teléfono es más caro el viaje de 6 a tu casa que de Varsovia a Buenos Aires la puta que te parió hay una frase preciosa en guitarrera que dice vuelvan las porteñas a llorar de amor y piensa en patria y piensa en patria el joven del interior porque el interior es el bárbaro civilización o barbarie es la ciudad autónoma de Buenos Aires con Rivadavia Moreno Sarmiento Martínez de Ol Larreta y Barra y lo otro es la barbarie por eso querían que todos hablemos en inglés hasta el día de hoy sigue sucediendo eso vuelvo a reiterar está en este libro está en estos libros y está en este hermoso libro que vendió rompió las marcas en España rompió las marcas en España el intelectual más poderoso que tenemos en el momento Marcelo Gulló señores Morenas Doncellas son las morochitas de San Miguel y de Paso del Rey dice el Dios bueno quiere el Dios bueno quiera que no arranquen de sus entrañas al no nacido porque es el tesoro más grande que tiene el pobre así aflojar el nudo de la abominación y después no sé por qué me condenan al ostracismo fue una maravilla que hiciste con Roxette quiero ser como usted igual que usted sí puede referirse a su padre a su vecino ¿a quién te referís vos cuando la cantás? a Juan Domingo Verón esa fue mi primera intención y el respeto de usted porque nosotros tenemos el usted y el voceo los españoles tienen el tuteo oye tú oye tú han editado mis discos en España y mis sobrinos me los mandaron y decían metal pesado 100% pibe boludo en vez de decir 100% argentino porque nosotros ché pibe ché boludo boludo aunque obviamos que boludo es la enfermedad del que tiene las bolas muy grandes y que después del trabajo llega a casa lo visita un amigo y bebe con él y a las 7 de la mañana la señora dice despertate ya va a diferencia de los africanos que ellos se levantan o los polacos se levantan a las 4 de la mañana y entran a beber para ir a trabajar a las 6 de la tarde están durmiendo hay un tema que alguna vez te pregunté hay una charla de Crochique si Crochique es un muchacho que un señor que pero cuando dice las 3 monedas dieron respuesta a mi interrogación si se refiere al ICHIN el ICHIN me das un segundo FENI si el ICHIN por favor y las 3 monedas para que no vayan a creer que es este es gilada que echa muy es un oráculo bien un oráculo que no te va a decir que no me lo va a salir mañana porque solamente para personas este es el ICHIN y estas son las 3 monedas señores se tiran 6 veces pensando en una pregunta se anota y después se mira y no es para un individuo como yo quiera saber que número va a salir mañana me daría vergüenza ganar la lotería después de todo lo que me ha dado la Deidad además de la oportunidad de venir a ayudar a mis hermanos con mi verdad mía por eso no es lo mismo la memoria la memoria la memoria es algo personal la historia tenemos la historia sin historia no hay futuro este es el ICHIN y estas son las 3 monedas las 3 monedas dieron respuesta a mi interrogación claro esta es la ventana de los chinos que habla Facundo Cabral el asesinado dieron respuesta a mi interrogación que desde Floresta trajo a mí el león de los desiertos que es el club Albois Albois es donde el club el club de mi infancia de mi de mi sueño de la hinchada de Albois son gente que me respeta mucho cuando siente que estuve en un bar desde las 9 de la mañana a las 3 de la mañana bebiendo y serían plata de hoy 30 mil pesos y me dijo no lo suyo está todo pago si es una mafia que le da un arriendo por infeliz es más me compré una camisa blanca porque todos me conocen si me ven de negro igual me conocieron todos si buscar luminosos versos que llenen de amor esta canción ¿seguís buscando luminosos versos? intento 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 amigo intento aunque mis últimos versos son por ejemplo los ladridos de los perros angloporteños siguen guiando a la majada o vejuna hacia la sórdida jaula de la oscuridad sabidos de que por unas pocas monedas pueden comprarle su voluntad para que flamen banderas de la irrealidad esto es inédito ¿no? derecho autor ahí me torno carajo porque la verdad la verdad no necesita dinero lo podemos ver en la intendenta de Quilmes como la matanza ahora yo el otro día ingresé mi amigo yo ingresé a la ciudad de Buenos Aires a Morón a las once de la mañana yo conocí esos lugares cuando tenía cinco años quedamos con mi papá con un parlante y decía hay anjo papa señora y vi el desorden una vez una señora que hacía sándwiches para una cosa bueno me vio y se persignó y miró para abajo y le digo señora porque se persignó y miró para abajo me dice para que Dios no permita libre y guarde de que los habitantes de esta nación conozcan su ira porque yo arreglo todo en un año entonces trato de alejarme amor es alejarse de esos pensamientos si para muchos serán negativos pero para el futuro serían positivísimos porque si nosotros hemos trabajado para tener una casa con un pequeño jardincito en un lugar residencial vos no me podés poner una gomería en frente negro vos no me podés poner González y González inmobiliario claro claro a ver de quién es esto hermano usted hace del mil ocho días que nos pagan impuestos hay un tema para mí maravilloso que es justo que te vas y te lo voy a decir acá yo pensé que se lo había hecho a Ana si si es para Ana mira cuando lo estaba grabando me llaman por teléfono los cobardes y me dicen tenemos que encontrarnos ya y yo automáticamente por brujo que soy brujo no hay que tomarlo como malo sino como persona que abre canales en su mente caminando para atrás tres kilómetros de noche bueno una vez caminaste treinta cuadras de noche en el medio del campo para atrás bueno eso abriría canales en tu mente porque si no siempre estamos clavados en eso la televisión es para los ancianos y los chicos entonces decía sabía lo que ya ya sabía lo que había pasado pero en realidad no era para eso era para todos los demás ok porque uno se brinda a los demás por eso tengo la posibilidad de decirle a la gente si no les va esta propuesta de patria patria o patria no vengan más no vengan sueño que la guardes en tu corazón como en el mío yo te guardo a vos ¿a quiénes guardas en tu corazón? mira realmente no podría decirlo porque nunca fui estudioso del corazón como como Robert Martínez lo explica he experimentado el viaje astral he experimentado soy un gran estudioso del espiritismo más nunca fui a una sesión espiritista todo eso me ayudó a poder decir hablar el corazón para los demás los demás si tienen un corazón mi corazón es para mí tengo que decirte es nada más que el órgano que bombea sangre en el cuerpo y aguante corazón yo sé que puedes tenemos que cumplir una misión los chicos nos están necesitando pongan ponganme un mensaje a lo que uno dice no todo es nena rock and roll no todo es pomelo no todo es pomelo por más que pomelo se haya hecho cristiano le digo bueno agarrá todas esas barbaridades que has dicho y donalas a los piletones donalas donalas de la fuerza aérea porque es un imposible e increíble saber que este es el único país donde los que perdieron la guerra escribieron la historia y hasta el día de hoy nosotros mi generación nos metimos en el rock para escapar de los miticos y de los montoneros y hoy son los montoneros y encenden la radio y pasa música de Puerto Rico pum pum si la tienes parada yo te la trago la trago la trago la trago o sea basta basta de trabajar para enemigos gran himno que muchos ya lo tienen estampado tatuado es cebos es una cosa muy simple es el más común de los sentidos es el sentido común el más común de los sentidos se expresa es el sentido común hoy hablabas me aclaraste cuando empezamos a hablar de hoy y tú me dijiste yo ya no soy eso y ya pasó en algún momento no fuiste vos siempre fui yo pero ese hombre murió yo soy este no puedo seguir pensando como cuando tenía 20 años sino soy un peloturo pero no te arrepentiste de lo que escribiste pero ni a pija ni a pija con decirte que ahora canto las canciones que había hecho pero hay canciones que no volverías a tocar hay canciones que voy a reformar como por ejemplo sentir indiano podría sentir hispano me ofrecían mucho dinero para ir a cantar a Barcelona y vino mi hermano y su familia a visitarme hasta acá que es muy lejos y me dijeron bueno te esperamos en Barça y le dije a mi cuñada querida tal vez sea la última vez que nos veamos pero jamás yo voy a ir a Barcelona antes que el exilio la muerte ¿entiendes? antes que la doble ciudadanía mi miedo porque todos tenemos miedo es hacerme la doble ciudadanía para cobrar en euros en el Sadaí de España como todos hacen y que alguien ponga a Iorio el que cantó Patria el hombre tiene doble ciudadanía me pego un tiro me pego un tiro en el pichilito del otro lado están los que te siguen desde hace años y también están un montón de jóvenes que te han conocido quizás primero por un recorte de la televisión etc y muchos se quedan con del cable del cable porque C5N es cable no es televisión del cable pero Iorio no es solo ese pedacito claro ellos muestran que yo de Iorio es ese pedacito y no es eso y acá tratamos de mostrarlo Eduardo por eso viniste o yo en algún momento yo te he presentado a mi familia a mi esposa a mis hijos y hemos ido por ahí te he dicho manejando mirá que culito que tiene ella mirá que culito que tiene de que se trata la vida que es una dualidad para mi no es una unidad una unidad en el equilibrio del cuerpo físico el mental y el espiritual Robert Martínez señores ven a tomar vayan a tomar por culo gilipollas es Jesús insultándote ¿qué es lo que más te gusta de Iorio y lo que más detestás de Iorio que si lo tendrías enfrente lo cagarías a trompa bueno buena pregunta buena pregunta muy buena pregunta Eduardo lo que más detesto de mí es sentir que sentir en carne propia mi destrucción la suma de los achaques por ir a difundir mi obra porque mi obra no la pasa en Radio Nacional y llegar a casa y que ponerle este sucio del piso y digo no pasaste el trapo y me digo ¿por qué no lo pasas vos? y yo digo la concha de tu madre no hay que agarrar y pasarlo y después en la cama arreglamos ahora cuando se discute no se coge y si y si el nene llora el bebé llora mientras estamos haciendo el amor que llore carajo porque él va a crecer y se va a ir de casa y vamos a quedar solos como ahí estamos cuando estemos viejos y vieras mi vida que el diente el espejo como lo de viejo lo de viejo y lo mejor es de Cacho Castaña lo considero siempre un gran autor que dice me conociste a Torrante después te quieren cambiar y nos sentimos con culpa cuando las ve emocionar después de hacer el amor dicen que están agotadas que no hay amante mejor tal vez no sintieron nada dicen que no disfrutan tal vez para que no piensan que son putas ahora lo peor que le puede pasar a un hombre mayor es tomarse la pastillita y cuando vas a la cama te digan estoy indispuesta y terminar haciéndose la paja bajo un árbol y justo pasa un paisaje y dice roquero puto Ricardo un mensaje para los jóvenes que están del otro lado que no tengan miedo no tener miedo es la verdad y la verdad se aprende con los libros porque los libros los libros son un referente billetera mata galán pero sabiduría mata ignorancia la libertad empieza donde termina la ignorancia y ahora te voy a pedir lo más probable es que me digas que no pero yo te voy a pedir que me cantes un poquito ¿te animas? no preferiría cantar otras cosas cantame algo que quieras mira una que dice así dice por el daño que me hiciera tu mirada ya no puedo vivir más nena divina si hasta toda la familia preocupada ahí va a consultar una divina ya no puede ligar más mi metedura vivo muy triste y mi guitarra ya no canta hago fuerza para dormirme más el sueño está metido con vos y se me espia Ricardo muchas gracias te quiero y luego soy quien ayer cantó se vos hoy por ser yo tránsito errante el camino del corazón dentro de ti fechonaje sueño comprenderá cual fue mi vida cuando la carga del tiempo se sube a sus vidas si no quiere si no quiere mi suerte se va a ser y así casi la mitad de la noche son brindas que si no quiere no 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 ¡Gracias!